Hola, bienvenido a PIXO Guías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen donde analizaremos los reactivos de la subárea del módulo XANI-2 que estás viendo en este momento en la pantalla. Si deseas revisar el video completo con más de 100 reactivos explicados, así como la estructura del nuevo XANI-2 y los diferentes paquetes y módulos que manejamos, da clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como muestrarios en sí mismos. Puedes revisar opiniones en nuestro sitio y reputación en nuestra fanpage de Facebook para sentirte en confianza con nosotros. Si estás interesado en alguna de las guías, ponte en contacto con nosotros a través de WhatsApp, Telegram, Viber, iMessage, Facebook, Instagram, TikTok o correo electrónico. En la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestra tienda de línea en donde encontrarás los precios de las guías y sus características. Sin más, comenzamos. Iniciaremos revisando reactivos con formato de cuestionamiento directo para el área 1, Fundamentos. Es importante que sepas que a lo largo de este video podrás observar en la esquina superior izquierda de cada uno de los reactivos la subarea y el tema al que hace referencia el reactivo. Asimismo, después de la parte donde se plantea el reactivo vas a poder observar la respuesta correcta y la justificación, así como la referencia bibliográfica. Es muy importante que sepas que tanto la subarea, el tema y las referencias son las oficiales que Senegal plantea para su temario oficial. Entonces es información vigente y oficial. Iniciamos. Una joven emprendedora en Ciudad de México está interesada en iniciar un negocio que resuelva problemas medioambientales locales. ¿Qué tipo de emprendedor es esta joven? A. Emprendedor serial. B. Emprendedor social. O C. Intraemprendedor. Respuesta B. Emprendedor social. La justificación es que la joven emprendedora se clasifica como emprendedora social ya que su interés es iniciar un negocio que aborde problemas medioambientales locales y pues los emprendedores sociales buscan generar un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente a través de sus iniciativas empresariales. Su principal objetivo no es la ganancia financiera sino la solución de problemas sociales o ambientales. En el contexto de los enfoques de la administración, ¿cuál de los siguientes conceptos es clave en la teoría clásica de la administración propuesta por Henry Fayol? A. Sinergia grupal. B. Autoridad y responsabilidad. O C. Liderazgo transformacional. Respuesta B. Autoridad y responsabilidad. La justificación es que la teoría clásica de la administración desarrollada por Henry Fayol enfatiza la importancia de la estructura organizacional y las funciones administrativas. Uno de los principios fundamentales que propuso es el equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Fayol argumentaba que la autoridad, o sea, el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer, debe ir acompañada de responsabilidad, o sea, la obligación de rendir cuentas. Este equilibrio es esencial para asegurar una gestión eficaz y eficiente dentro de las organizaciones. Una empresa en Ciudad de México busca mejorar la motivación y rendimiento de sus empleados utilizando teorías modernas de administración. ¿Cuál de las siguientes teorías se centra en la satisfacción de las necesidades humanas como base para la motivación? A. Teoría de sistemas. B. Teoría de Maslow. O C. Teoría de la contingencia. Respuesta B. Teoría de Maslow. La justificación es que la teoría de Maslow, también conocida como la teoría de la jerarquía de necesidades, se centra en la satisfacción de las necesidades humanas como base para la motivación. Según Maslow, las necesidades humanas se organizan en una jerarquía que va desde las necesidades básicas o fisiológicas hasta las necesidades superiores o la autorealización. A medida que se satisfacen las necesidades de un nivel, los individuos se motivan por satisfacer las necesidades del siguiente nivel y esta teoría es fundamental para entender cómo la satisfacción de diversas necesidades puede influir en la motivación y el rendimiento de los empleados. ¿Qué tipo de organización se caracteriza principalmente por perseguir objetivos sociales sin buscar la maximización de beneficios económicos? A. Empresas públicas. B. Organizaciones no gubernamentales ONG. C. Corporaciones multinacionales. Respuesta B. Organizaciones no gubernamentales ONG. Y es que las ONG se distinguen por su enfoque en objetivos sociales, ambientales o culturales, más que por la generación de beneficios económicos. Estas organizaciones operan independientemente del gobierno y a menudo se financian a través de donaciones, subvenciones y otras fuentes no comerciales. A diferencia de las empresas públicas o las corporaciones multinacionales, que buscan beneficios económicos y pueden estar controladas por el gobierno o intereses privados, las ONG se enfocan en el impacto social y la mejora de la calidad de vida de las comunidades sin fines de lucro. ¿Qué tipo de emprendedor se caracteriza por identificar oportunidades de negocio dentro de su propia empresa La justificación es que el intraemprendedor es un individuo que actúa como un emprendedor dentro de una organización existente. Este tipo de emprendedor se enfoca en identificar y aprovechar oportunidades de negocio, desarrollar nuevas ideas y fomentar la innovación desde adentro de la empresa. A diferencia del emprendedor social, que busca resolver problemas sociales y el emprendedor serial que inicia múltiples negocios en diferentes momentos, el intraemprendedor trabaja dentro de la estructura organizativa para mejorar procesos, productos o servicios existentes y, en algunos casos, para desarrollar nuevos proyectos que puedan beneficiar a la empresa en la que trabaja. Una empresa manufacturera en Querétaro busca mejorar su eficiencia operativa mediante la optimización de sus procesos internos. ¿Cuál de los siguientes enfoques administrativos se enfoca en la eficiencia operativa y la optimización de procesos? A. Enfoque de sistemas B. Teoría de la administración científica C. Teoría del comportamiento B. Teoría de la administración científica Y es que justamente esta teoría, desarrollada por Frederick Taylor, se enfoca en mejorar la eficiencia operativa y la optimización de los procesos internos de la organización. Este enfoque se basa en el análisis científico de las tareas laborales y en la implementación de métodos para mejorar la productividad, reducir los tiempos de trabajo y minimizar los costos. La administración científica utiliza técnicas como el estudio de tiempo y movimiento para identificar las mejores prácticas y estandarizar procesos. Una empresa de software en Ciudad de México está adoptando un enfoque más flexible y adaptativo en su gestión. ¿Cuál de los siguientes enfoques administrativos es más adecuado para esta empresa que busca flexibilidad y adaptación a los cambios? A. Teoría X y teoría Y B. Enfoque de contingencia C. Teoría clásica La respuesta correcta es la B. Enfoque de contingencia La justificación es que este enfoque es el más adecuado para una empresa que busca flexibilidad y adaptación a cambios. Esta teoría sugiere que no hay una única manera de gestionar una organización y en cambio las prácticas de gestión deben adaptarse a las circunstancias específicas y al entorno en el que opera la empresa. Este enfoque permite a la empresa ser más dinámica y responder eficazmente a los cambios del mercado y a las necesidades de los clientes. Una empresa de servicios en Monterrey está considerando adoptar un enfoque administrativo que enfatice la motivación y el bienestar de los empleados para mejorar el rendimiento organizacional. ¿Cuál teoría administrativa se centra en la motivación y el comportamiento humano dentro de las organizaciones? A. Teoría de sistemas B. Teoría del comportamiento C. Teoría matemática Respuesta B. Teoría del comportamiento Esta teoría se centra en la motivación y el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Esta teoría estudia cómo los factores psicológicos y sociales influyen en la productividad y la satisfacción de los empleados. A través del análisis de la motivación, la dinámica de grupos y el liderazgo, esta teoría busca mejorar el bienestar de los empleados y como resultado el rendimiento organizacional. Una empresa en Mérida está buscando mejorar la motivación y el rendimiento de sus empleados utilizando teorías modernas de administración. ¿Cuál de las siguientes teorías se centra en la satisfacción de las necesidades humanas como base para la motivación? A. Teoría X y teoría Y B. Teoría de Maslow C. Teoría de la contingencia Respuesta B. Teoría de Maslow Tal como ya se había comentado previamente, pues esta es la justificación. Una empresa en Puebla está buscando implementar un enfoque administrativo que mejore la interacción entre sus departamentos y optimice sus recursos. ¿Cuál de los siguientes enfoques administrativos estudia la organización como un conjunto de partes interrelacionadas y dependientes entre sí? A. Teoría de la administración científica B. Teoría de sistemas C. Teoría de la contingencia Respuesta B. Teoría de sistemas La justificación es que la teoría de sistemas estudia la organización como un conjunto de partes interrelacionadas y dependientes entre sí, y este enfoque ve a la empresa como un sistema integrado en el que cada departamento o unidad funcional afecta y es afectado por los demás. La teoría de sistemas enfatiza la importancia de las interacciones y sinergias entre las diferentes partes de la organización, buscando optimizar los recursos y mejorar la eficiencia global. Una empresa en León está considerando adoptar un enfoque que fomente la participación de los empleados en la toma de decisiones para mejorar la motivación y el desempeño. ¿Cuál de los siguientes enfoques administrativos promueve la participación de los empleados en la toma de decisiones? A. Teoría X y Teoría Y B. Teoría de la administración científica C. Enfoque de calidad total de QM Respuesta A. Teoría X y Teoría Y Esta teoría fue desarrollada por Douglas MacGregor y presenta dos enfoques contrastantes sobre la naturaleza de los empleados y su motivación. La teoría Y, en particular, sugiere que los empleados son automotivados y disfrutan de su trabajo, lo que promueve su participación en la toma de decisiones. Este enfoque alienta a los gerentes a delegar más responsabilidad y a crear un ambiente de trabajo que motive a los empleados a contribuir activamente a los objetivos de la organización. Revisaremos ahora reactivos con formato de completamiento. Bien, en esta clase de reactivos se va a proponer un problema y tú tendrás que llenar un espacio o una idea que se queda abierta con cualquiera de las tres opciones de respuesta. Dice así En este caso, la respuesta es la C, que es la sociedad anónima y este es un ejemplo en el cual una entidad opera con fines de lucro y su capital está dividido en acciones. Estas acciones pueden ser libremente negociadas en el mercado de valores, lo que permite a la empresa recaudar capital de un amplio grupo de inversores. Además, los accionistas de una sociedad anónima tienen responsabilidad limitada, lo que significa que solo arriesgan el monto de su inversión. Un grupo de emprendedores en Cancún está considerando la estructura legal para su nueva empresa de turismo. Una, espacio, es una entidad donde los miembros tienen responsabilidad limitada y sus acciones no se negocian libremente en el mercado de valores. En este caso, la respuesta es la B, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Cooperativa y sociedad anónima, pues no son correctas. Justamente una sociedad de responsabilidad limitada, SRL, es una entidad donde los miembros tienen responsabilidad limitada y esto significa que su responsabilidad se limita al monto de su inversión en la empresa. A diferencia de una sociedad anónima, las acciones de una SRL no se negocian libremente en el mercado de valores, proporcionando a los socios un mayor control sobre la composición de la sociedad y las decisiones de la empresa. Esta estructura es ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan combinar flexibilidad y protección legal. Una empresa de servicios en Puebla está revisando la eficiencia de sus áreas funcionales. El área D, espacio, se encarga de la gestión de talento y el desarrollo organizacional, asegurando que los empleados estén adecuadamente capacitados y motivados. A, finanzas, B, producción o C, recursos humanos. La respuesta es la C, que es recursos humanos, y pues esta área se encarga de la gestión del talento y el desarrollo organizacional. Es la responsable de contratar, capacitar, evaluar y motivar a los empleados para asegurar que puedan contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos organizacionales. Una empresa en Ciudad de México está adoptando un enfoque que fomente la autonomía y la responsabilidad entre sus empleados. La, espacio, desarrollada por Chris Argiris, se enfoca en la madurez del individuo y su capacidad para asumir responsabilidades mayores en el trabajo, promoviendo la autonomía y el crecimiento personal. Teoría de la madurez, teoría de la motivación higiene o teoría de la equidad. La respuesta es la A, y es que esta teoría, desarrollada por Chris Argiris, se enfoca en la madurez del individuo y su capacidad para asumir responsabilidades, tal como se comentó. Argiris argumenta que a medida que las personas maduran, buscan más autonomía y control sobre su trabajo, lo que puede aumentar la satisfacción y el rendimiento laboral. Una empresa en Monterrey está explorando enfoques que se centren en la satisfacción de las necesidades de sus empleados para mejorar la productividad. La, espacio, desarrollada por Abraham Maslow, establece que las necesidades humanas están organizadas en una jerarquía que debe ser satisfecha en orden, desde las necesidades fisiológicas básicas hasta la autorrealización. Bien, pues ya habíamos visto reactivos que más o menos tienen como enfoques similares, así que bueno, desde luego es la teoría de la jerarquía de las necesidades, y pues aquí está la explicación que ya se había dado previamente. Una empresa en Querétaro está implementando un enfoque que promueva la motivación y el rendimiento de sus empleados mediante la alineación de expectativas y recompensas. La, sugiere que los empleados están motivados si creen que sus esfuerzos conducirán a un buen desempeño, y que este desempeño será recompensado de manera adecuada. En este caso, la respuesta es la A, y es la teoría de la expectativa. Y la explicación es que esta teoría, desarrollada por Víctor Broom, sugiere que los empleados estarán motivados si creen que sus esfuerzos conducirán a un buen desempeño, y que este desempeño será recompensado de manera adecuada. Broom argumenta que la motivación es una función de la expectativa de logro, la instrumentalidad y la valencia. Una empresa en Guadalajara está implementando un enfoque para mejorar la satisfacción laboral y reducir la rotación del personal. La, espacio, desarrollada por Frederic Herzberg, distingue entre factores motivadores que aumentan la satisfacción laboral y factores higiénicos cuya ausencia puede causar insatisfacción. Teoría de la expectativa, teoría de la equidad o teoría de la motivación higiene. La respuesta es justamente esa, la C. Y pues es que esta teoría, desarrollada por Frederic Herzberg, distingue entre factores motivadores que aumentan la satisfacción laboral, factores higiénicos y factores higiénicos cuya ausencia puede causar insatisfacción. Herzberg argumenta que los factores motivadores, como el reconocimiento y el logro, pueden aumentar la satisfacción laboral, mientras que los factores higiénicos, como las condiciones de trabajo y la política de la empresa, deben estar presentes para evitar la insatisfacción. Una empresa en Monterrey está considerando un enfoque que utilice el análisis cuantitativo para la toma de decisiones. La, espacio, utiliza modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos para ayudar a los gerentes a tomar decisiones más informadas y precisas. A. Teoría de la administración científica, investigación de operaciones o teoría del comportamiento. Respuesta B. Investigación de operaciones. Y justamente esta utiliza modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos para ayudar a los gerentes a tomar decisiones más informadas y precisas. Este enfoque se aplica a problemas complejos de organización y gestión, permitiendo a los gerentes optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa mediante técnicas cuantitativas. Una empresa en Puebla está implementando un enfoque que combina la teoría organizacional con la sociología. La, espacio, desarrollada por Max Weber, se centra en la burocracia como una forma de organización caracterizada por reglas claras, jerarquía estricta y una división del trabajo bien definida. Teoría de sistemas, teoría de la burocracia o teoría de la administración científica. La respuesta es la B y es la teoría de la burocracia, que justamente fue desarrollada por Max Weber y se centra en la burocracia como una forma de organización caracterizada por reglas claras, jerarquía estricta y una división del trabajo bien definida. Weber argumenta que la burocracia es la forma más eficiente y racional de organizar actividades humanas debido a su estructura y procedimientos formales. Muy bien, ahora revisemos reactivos con formato de ordenamiento. Ordene jerárquicamente las fases del ciclo de vida de una organización según el enfoque clásico de la administración. Bien, en esta clase de reactivos recuerda que se te van a poner en desorden ciertos conceptos y en las opciones de respuesta va a venir de izquierda a derecha justamente el orden correcto que tú tienes que averiguar cuál es. Así que vemos que la respuesta correcta es la B y dice que primero es 4, nacimiento, 2, crecimiento, 3, madurez y 1, declive. Así que esta es la respuesta correcta. Y es que el ciclo de vida de una organización según el enfoque clásico de la administración sigue una secuencia lógica que comienza con el nacimiento de la misma, crecimiento, madurez y finalmente el declive. Y este ciclo es comparable al ciclo de vida de un producto y ayuda a los administradores a anticipar y gestionar los desafíos en cada etapa para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo. Ordene jerárquicamente los siguientes tipos de organizaciones según su tamaño de menor a mayor. Bien, tenemos la respuesta que es la A. Primero es la microempresa, 4 pequeña empresa, media empresa y gran empresa. Entonces, bueno, justamente pues las organizaciones se clasifican según el tamaño y pues aquí en México, por ejemplo, pues va a depender exactamente de cuántas personas son las que trabajan en las microempresas, etcétera, para poder determinar si se trata de alguna u otra. Un empresario en Puebla está evaluando el tipo de organización más adecuado para un nuevo proyecto empresarial. Ordene jerárquicamente las formas jurídicas de organización empresarial desde la más simple hasta la más compleja. Bien, la respuesta es la C. Vemos que es 2, 4, 3, 1. Entonces es 2, empresa unipersonal, 4, cooperativa, 3, sociedad de responsabilidad limitada y 1, sociedad anónima. Acuérdate que estamos ordenando las formas jurídicas desde la más simple hasta la más compleja. Entonces, de acuerdo a la respuesta correcta, la 1 sería la más compleja, la sociedad anónima. Entonces, las formas jurídicas de organización empresarial pueden clasificarse desde la más simple hasta la más compleja. La unipersonal es la más simple, pues justamente se trata de una persona, seguida de la cooperativa que implica una asociación de personas para un fin común. Luego, la sociedad de responsabilidad limitada, la cual presenta una estructura más compleja con regulaciones sobre la responsabilidad de los socios. Y finalmente, la sociedad anónima es la más compleja, con un capital dividido en acciones y una estructura de gestión más elaborada. Bien, una joven empresaria en Oaxaca quiere iniciar un negocio sostenible y ecológico. Ordena jerárquicamente los pasos que debe seguir para establecer su empresa, desde la idea hasta la operación. Aquí tenemos la respuesta que es la A, y vemos que dice 4, 1, 3, 2, 5. Así que vamos a ver cómo se ordena esto. Primero es 4, que es realizar un estudio de mercado. Primero, luego, es 1, desarrollar un plan de negocios. 3, obtener financiamiento. 2, registrar la empresa. Y 5, iniciar operaciones. Justamente para establecer una empresa, la joven debe seguir un orden lógico. Debe realizar un estudio de mercado para identificar la viabilidad de su idea. Luego debe desarrollar un plan de negocios que detalle la estrategia y los recursos necesarios. Y a continuación, debe obtener un financiamiento para asegurar los fondos necesarios. Después, debe registrar la empresa legalmente. Y finalmente, puede iniciar operaciones del negocio. Y pues este orden asegura que la empresa esté bien planificada y cumpla con todos los requisitos legales y financieros. Una cooperativa agrícola en Michoacán está evaluando su estructura organizativa para mejorar la eficiencia y el servicio de sus miembros. Ordena jerárquicamente las siguientes etapas para la formación de una cooperativa. Nos vamos a la respuesta que es la A, y vemos que dice 3, 2, 5, 1, 4. Entonces, 3, captación de socios. 2, elaboración de estatutos. 5, asamblea constitutiva. 1, constitución legal de la cooperativa. Y 4, planificación de actividades y servicios. Una emprendedora en Puebla está desarrollando un nuevo producto y necesita realizar una investigación de mercado. Ordena jerárquicamente los pasos para realizar una investigación de mercado efectiva. Entonces, aquí tenemos la respuesta correcta que es la A, y vemos que este es el orden que debe seguir. Primero es 3. Definición del problema. 5. Diseño de la investigación. Un joven emprendedor en Hermosillo quiere iniciar un negocio y necesita comprender los conceptos básicos del emprendimiento. Ordena jerárquicamente las etapas del proceso emprendedor desde la idea hasta la ejecución. Bien, la respuesta es la B, y vamos a ver cómo va la secuencia correcta. 1, 2, 3, 4, 5. Justamente el proceso emprendedor comienza con esta organización y este orden que te comentamos en el reactivo anterior. Una emprendedora en Monterrey desea lanzar un producto innovador y necesita asegurarse de que su plan de negocios esté completo. Primero, ordene jerárquicamente las secciones que debe incluir en su plan de negocios. En este caso, la respuesta es la C, y vemos que el orden es así. 3, 5, 1, 2, 4, 3. Resumen ejecutivo. 5. Descripción del producto. 1. Análisis de mercado. 2. Estrategia de marketing. 4. Plan financiero. Y es que justamente este orden asegura que el plan sea coherente y completo. Un grupo de estudiantes en Guadalajara quiere iniciar una startup y necesita entender el proceso de validación de su idea de negocio. Ordene jerárquicamente los pasos del proceso de validación de una idea de negocio. Bien, en este caso la respuesta es la B, y tiene el orden numérico natural, y es 1, 2, 3, 4, 5. 1. Definición del problema y la solución. 2. Desarrollo de un prototipo. 3. Realización de pruebas piloto. 4. Recopilación de retroalimentación. Y 5. Ajustes y mejoras al producto. Respuesta B. Un emprendedor en Toluca desea lanzar una nueva aplicación móvil y necesita comprender los pasos críticos del desarrollo del producto. Ordene jerárquicamente los pasos del desarrollo de un nuevo producto. Bien, la respuesta es la A, y vemos que este es el orden que debe seguir. Primero es 1. Generación de ideas. 5. Evaluación de la viabilidad. 2. Desarrollo del prototipo. 3. Pruebas de mercado. 4. Introducción al mercado. Y justamente este orden garantiza una planificación de ejecución estructurada del desarrollo del producto. Un grupo de estudiantes en Mérida está planeando lanzar un startup y necesita asegurarse de que su plan de negocios esté completo. Ordenen jerárquicamente las secciones de un plan de negocios. Muy bien, pues nos vamos a la respuesta que es la C. Vemos que primero es 3. En este caso es resumen ejecutivo. 5. Descripción del producto. 1. Análisis de mercado. 2. Estrategia de marketing. Y 4. Plan financiero. Un emprendedor en Guadalajara está desarrollando un nuevo producto y necesita seguir un proceso estructurado para asegurar su éxito en el mercado. Ordenen jerárquicamente las etapas del desarrollo de un nuevo producto. Bien, en este caso la respuesta vemos que es la A y vemos que es 2, 4, 3, 1, 5. Así que primero es 2. Generación de ideas. 4. Evaluación de la viabilidad. 3. Desarrollo del prototipo. 1. Pruebas de mercado. Y 5. Introducción al mercado. Y pues este orden garantiza la planificación y ejecución estructurada del desarrollo del producto. Ahora revisemos reactivos con formato de relación de elementos. En esta clase de reactivos es muy probable que te pongan dos tablas o incluso te pueden poner imágenes en las cuales tú tienes que relacionar conceptos de un lugar izquierdo a un lugar derecho. Y obviamente pues no son en orden. Así que fíjate muy bien cómo se resuelve. Dice así. Relacione el enfoque de administración con su principal característica. Vimos que la respuesta es la B. Así que por ejemplo aquí el enfoque de la teoría clásica va a tener como característica que enfatiza la estructura de las funciones administrativas. 2. Teoría de sistemas. Estudia la organización como un sistema interrelacionado. Y 3. Enfoque de contingencia. Considera que no hay una única manera correcta de gestionar. Y pues es que la teoría clásica de la administración desarrollada por Henry Fayol y otros se enfoca en la estructura y funciones administrativas de las organizaciones. La teoría de sistemas por su parte estudia la organización como un sistema interrelacionado. Donde cada parte afecta a las demás y al todo. Y el enfoque de contingencia sostiene que no hay una única manera correcta de gestionar. Y las prácticas de administración deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada organización y entorno. Una empresa en Veracruz necesita mejorar su estrategia de mercado para incrementar las ventas de sus productos. Relacione el área funcional con su principal actividad. Entonces tenemos aquí las áreas funcionales y la actividad. Nos vamos a la respuesta para fines de este video. Y vemos que recursos humanos se relaciona con gestión del capital humano. Finanzas con administración del presupuesto de recursos económicos. Y 3. Mercado Tecnia con el desarrollo de estrategias de ventas y publicidad. Una empresa de servicios en Mérida está evaluando diferentes teorías administrativas para mejorar su estructura organizativa. Relaciona la teoría administrativa con su principal exponente. Bien, nos vamos a la respuesta que es la B. Y vemos que en la teoría clásica es Henry Fayol. En la teoría de la administración científica es Frederick Taylor. Y en la teoría del comportamiento es Elton Mayor. Entonces justamente pues esa es la respuesta. Un empresario en Cancún está considerando diferentes estructuras legales para su nuevo negocio. Relaciona el tipo de organización con su característica principal. Entonces la respuesta es la B. Y vemos aquí que la relación es la siguiente. 1. Que es la sociedad anónima. Con que el capital está dividido en acciones. 2. Sociedad de responsabilidad ilimitada. Con que los socios tienen responsabilidad ilimitada al monto de sus aportaciones. Y 3. Empresa unipersonal. En que el propietario asume toda la responsabilidad legal y financiera. Una empresa de manufactura en Guadalajara está explorando enfoques administrativos que puedan mejorar su eficiencia operativa. Relaciona el enfoque administrativo con su principal característica. Entonces tenemos aquí la respuesta que es la A. Y vemos que esa es la relación. 1. Teoría de la administración científica. Con B. Que es análisis científico de tareas para aumentar la productividad. 2. Enfoque de la calidad total TQM. Con la mejora continua y satisfacción del cliente. Y 3. C. Teoría del comportamiento. Con estudio de la motivación y comportamiento humano. Siguiente reactivo. Una empresa en Ciudad de México está evaluando la adopción de diferentes teorías administrativas para mejorar la gestión. Relación de cada teoría con el aspecto de gestión que enfatiza. Entonces tenemos aquí la respuesta que es la B. Y vemos que es 1A, 2B y 13. Entonces, teoría de la administración científica. Con la estandarización de los procesos y métodos de trabajo. 2. Teoría de la burocracia. Con reglas claras y estructura jerárquica. 3. Teoría de las relaciones humanas. Con importancia de las condiciones sociales y la motivación. Y pues esa es la respuesta correcta. Una empresa en Monterrey está adoptando varios enfoques para mejorar la eficiencia y la satisfacción de los empleados. Relación de cada teoría con su tutor. Bueno, en este caso su autor. La respuesta es la A. Y vemos que es así. 1. Teoría de la jerarquía de las necesidades. Con C. Abraham Maslow. 2. Teoría de la motivación y quién. En este caso sería Frederick Herzberg. Y 3. Teoría de la equidad. Con B. John Stacy Adams. Una empresa en León está considerando diferentes enfoques para mejorar la motivación y satisfacción de los empleados. Relación de cada teoría con su autor. Bien, en este caso es muy similar al reactivo que vimos previamente. Vamos a ver qué dice. La respuesta es la A. Y tenemos aquí que la teoría de la equidad se relaciona con John Stacy Adams. La de la higiene y motivación con Freddy Herzberg. Y la teoría de las relaciones humanas con Elton Mayer. Bien, justamente tenemos aquí un reactivo muy parecido. Así que, bueno, te lo dejamos para que le pongas pausa al video y lo resuelvas tú mismo. Y vemos aquí que la respuesta correcta es la A. Entonces ponle pausa al video para que revises con calma el reactivo. Una empresa en Ciudad de México está evaluando diferentes tipos de organizaciones para mejorar su estructura. Relacione cada tipo de organización con su característica principal. Bien, en este caso nos vamos a la respuesta. Vemos que es así. Así que, por ejemplo, uno, organización formal se relaciona con C, estructura definida por reglas y procedimientos formales. Dos, organización informal con relaciones establecidas de manera no oficial entre empleados. Y tres, organización matricial con B, combinación de estructuras funcionales y de proyecto. Una empresa en Puebla está fomentando el emprendimiento entre sus empleados. Relacione cada tipo de emprendedor con su característica principal. Entonces la respuesta aquí es la A. Vamos aquí. Decimos que es uno, emprendedor social, enfoca sus esfuerzos en resolver problemas sociales, como podemos ver aquí. Dos, emprendedor corporativo. Con B, desarrolla proyectos innovadores dentro de una empresa. Tres, emprendedor en serie, crea múltiples empresas a lo largo de su carrera. Una empresa en Guadalajara está adoptando varios enfoques para mejorar la gestión y la motivación de los empleados. Relacione cada teoría con su componente principal. La respuesta aquí es la A y vemos cómo es. Una empresa en Monterrey está considerando diferentes estructuras organizacionales para mejorar su eficiencia. Relacione cada estructura con su característica principal. Estructura organizacional y característica principal. Bien, tenemos aquí la respuesta que es la A y vemos qué es justamente con esta relación. Uno, que es estructura funcional con la organización basada en funciones especializadas. Dos, estructura divisional con organización basada en divisiones de productos o mercados. Y tres, estructura matricial con que combina estructuras funcionales y de proyecto. Respuesta A.